Nueve accidentes de tránsito es el reporte que tienen las autoridades bomberiles de la ciudad de Cartago donde 13 personas resultaron lesionadas. Comparativamente con el fin de semana anterior que estuvo tan bajo, llegamos a lo normal, a los tres en promedio. El día viernes tuvimos dos accidentes con cuatro pacientes trasladados, el día sábado tres accidentes con tres pacientes trasladados y el domingo tuvimos cuatro accidentes con seis pacientes trasladados. Hubo dos accidentes con uno que tuvo tres pacientes y dos que tuvieron día dos pacientes. Eso nos da nueve accidentes con trece pacientes, da el promedio de tres. También tuvimos diecisiete auxilios heridos, lesionados, enfermos, una persona atrapada por allí en un derrumbe de una construcción. Esto es lo que más nos ocupa casi en el día. Tuvimos dos controles de abejas, tuvimos cuatro forestales, a pesar de las lluvias que ha habido, pues se siguen prendiendo los forestales, las quemas allá en la 20, en Berlín, y tuvimos un escape de gas. De todas maneras, a pesar de las lluvias hay que llamar la atención a la gente, no hacer quemas. Allá en la zona de la 20 hubo un incendio, una quema controlada que salió de las manos. Había dos en la misma cuadra, entonces para que la gente no prenda candela a los lotes, está prohibido. Eso implica desgaste del personal, ir a gastar agua, y sobre todo que pueda afectar a las viviendas cercanas. En CNN Noticias, estamos con la comunidad en el barrio San Pablo, ubicado en la Comuna 7 de nuestra ciudad. La comunidad tiene una queja, tiene que ver con un caño que atraviesa este sector. En sus inicios fue creado para recolectar aguas lluvias, pero ahora con tantas construcciones, según la comunidad, allí a ese caño desaguan hasta alcantarillas y aguas negras. Veamos la información. Inconforme se encuentran residentes del barrio San Pablo con el estado actual del Sanjón que atraviesa este sector, que antes era solo de aguas lluvias, pero ahora, gracias a las nuevas tuberías, aguas negras están circulando, ocasionando una serie de incomodidades. Sumadas a las basuras que por falta de cultura ciudadana algunas personas depositan allí, propicien la proliferación de animales e insectos. Mayor atención piden los residentes del barrio San Pablo a las autoridades competentes para que las aguas negras de nuevos barrios aledaños ya no lleguen a este Sanjón que se encuentra a muy pocos metros de las viviendas. Gracias. 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 Gracias.